Tenemos tú y algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes bien Nos quedamos calientes Y eso no está bien Pero si te vas Deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se quede en TVT Yeah Tu silencio dice más que mil palabras Tú me acuerdas a esa canción Baby, ponte ready pa' que abres Porque nadie te lo hará como yo Tra-ta-tra, tra-ta-tra Con la mano en la rodilla y yo te tra-tra-tra Tra-ta-tra, tra-tra, tra-tra Dame la oportunidad de si te vas Antes de matarme, bésame Y salir corriendo, escúchame La pase cabrón, entiéndeme Pero si te vas, deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se quede en TVT Que si te pienso, mami yo te veo loco en la mente Como una hoja de concierto, después de usarme en el Que esto no se quede en TVT Tu silencio dice más que mil palabras Me recuerdas a esa canción Baby, ponte ready pa' que abras Porque nadie te lo hará como yo Tracatra, tracatra La mano en la rodilla y yo detrás Tracatra, tracatra, tracatra Dame la oportunidad, tracatra Si te vas, antes de matarme bésame Y salir corriendo, escúchame La pase cabrón, entiéndeme Pero si te vas Deja cigatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se quede en TVT Que si te pienso Que esto no se quede en TVT Tu silencio dice más que mil palabras Tú me acuerdas de esa canción Baby, ponte ready pa' que abra Porque nadie te lo hará como yo Tra-ca-tra, tra-ca-tra La mano en la rodilla y yo detrás Tra-ta-tra, tra-ca-tra Dame la oportunidad, tra-ta Si te vas Antes de matarme, bésame Y salir corriendo, escúchame La pasé cabrón, entiéndeme Pero si te vas, deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se quede en TVT Que si te pienso Mami, yo te veo loco en la mente Como una boca de concierto Después de usarme me deja caliente Yo estoy loco de hoy en TVT Tu silencio dice más que mil palabras Tú me acuerdas a esa canción Baby, ponte ready pa' que abra' Porque nadie te lo hará como yo Tra-ca-tra, tra-ca-tra Con la mano en la rodilla y yo te tra-tra-tra Tra-ca-tra, tra-ca-tra Dame la oportunidad Si te vas, antes de matarme bésame Y salir corriendo escúchame La pasé cabrón, entiéndeme Pero si te vas, deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se quede en TVT Que si te pienso Mami, yo te veo loco en la mente Como una boca de concierto Después de usarme me deja caliente Yo estoy loco de bajarte el panty Infraganti Dime cosas sucias Baby, ponte na' ti De cero a cien yo te doy un seis nueve Dale, vete si puedes A que te escondo la ropa Te metré pa' encima debajo de la sábana Te enciendo pa' que no te vayas Te tengo moja pa' que no te vayas A que esto no se quede en TVT, yeah Tu silencio dice más que mil palabras Tú me acuerdas a esa canción Baby, ponte ready pa' que abres Porque nadie te lo harrá como yo Traca-tra, traca-tra Pon la mano en la rodilla y yo de tra-tra-tra Traca-tra, tra-tra Dámalo por tú negarla Si te vas Antes de matarme bésame Y salir corriendo escúchame La pasé cabrón, entiéndeme Pero si te vas, deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se quede en TVT Que si te pienso, mami yo te violo con la mente Como una hoja de concierto Después de usarme me deja caliente Yo estoy loco de bajarte el panty, infraganti Dime cosas sucias, baby ponte el nate De cero a cien años